Imaginemos solo por un momento que tenemos que hacer un agujero en una madera, pero no tenemos una broca o mecha. No es un problema. No disponemos de una broca, pero gracias a Dios tenemos tres tornillos largos y una radial con un disco de corte. Primera parte conseguida. La segunda parte aún es más sencilla. Solo vamos a necesitar dos bridas del tamaño adecuado para unirla fuertemente. ¿Qué puede salir mal? Pues ya lo tenemos. Si no tienes una broca para hacer un agujero en una madera, pero en cambio dispones de tres tornillos largos de madera, una radial con disco de corte y dos bridas, puedes hacer el agujero. Siempre claro está que no sea importante dónde se haga el agujero y el diámetro del mismo. Vale.